Certero, disciplinado y con un potencial inmenso para resaltar con la raqueta y el ping-pong, así es Samuel Cernerrera, un joven hurraeño que ha tenido excelentes resultados en competencias pasadas. Esta ocasión no fue la excepción y participó de nuevo en un torneo a nivel nacional, el Pony Festival de Festivales, con niños de diferentes partes del país, el cual se desarrolló desde el sábado 20 de marzo hasta el lunes 22. El joven tenis mesista enfrentó el torneo con todas las energías y motivación, tanto así que le adjudicó el tercer puesto a nivel nacional, ganó también la primera medalla nacional para nuestro municipio. Su excelente participación le traerá a Samuel Cerner excelentes beneficios para su desarrollo deportivo y educativo. Su trabajo ahora estará enfocado en convertirse en uno de los mejores deportistas en el tenis de mesa. Ya gané este reconocimiento a nivel nacional para Urray y así quedamos de terceros. Ya soy uno de los departamentales en el municipio de Río Negro y me hicieron una oferta de entrar a Selección Colombia y Selección Antioquia siempre y cuando siga entrenando y muy dedicada a este deporte en el tenis de mesa. Nosotros no sabemos o no dimensionamos qué fue lo que Urrao ganó. Urrao ganó un tercer puesto a nivel nacional, donde este niño sacrificándose desde el día sábado hasta el lunes, bastante cansado, con su esfuerzo y dedicación, sale adelante con esta medalla que todavía no alcanzamos a dimensionar nosotros los urraeños, los que conocemos del tema, de qué fue lo que se ganó.